Ok, regresamos, ¿me escuchan? Ya no nos dio tiempo de terminarlo, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Métodos de investigación. Recuerden que siempre deben ir escribiendo la fecha del día de hoy en la página de su libro, ¿ok? Arriba en una esquinita o abajo. Ok, les cuento. Un método es una forma de razonar. ¿Cómo así? Vamos a ir bien. Existen dos formas de razonamiento. Tenemos el método inductivo, que nos va a hacer el favor de leerlo. Luis. No hay que copiar. No, no hay que copiar. Ahorita estamos en libro, ¿ok? Luis, ¿qué página estamos en el libro? En página 16. Luis, eso no lo habíamos leído ya ayer. Sí, pero como no lo terminamos de explicar, vamos a seguir con el tema, ¿ok? Ok, muy bien. Luis, ¿qué es Luis? A ver, Luis, ¿me escuchas? Sí, pero ¿cuál es mi? Método inductivo, el primer punto, el segundo punto, perdón. Método inductivo. El método inductivo, el análisis empieza con una característica particular para después llegar a una conclusión general. Muy bien, ok, chicos. La segunda, por favor. ¿Yo quién? Yo, Lesslie. Ok, ahorita. Bueno, el método inductivo, como dice, el análisis empieza con una característica particular para después llegar a una conclusión general. Eso quiere decir que la investigación empieza de lo más fácil para llegar a lo más difícil, ¿ok? Ahora, el método inductivo. A ver, Lesslie. Ok, es una forma de análisis que inicia desde lo más general para después llegar a una conclusión particular. Ok, muy bien. Gracias, Lesslie. Si el método inductivo empieza de una característica particular para llegar a una general, es decir, empieza de lo más fácil a lo más difícil, el método inductivo, ¿será que empieza de lo más difícil a lo más fácil? Sí. Sí, es lo contrario del método inductivo. El inductivo empieza de lo más fácil a lo más difícil. El deductivo empieza de lo más difícil a lo más fácil. ¿Ok? ¿Ya notaron la diferencia? Sí, Miss. Muy bien. Miss, yo puedo leer el otro, please. Método deductivo. Ahorita vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Ya la leyeron. ¡Ahhh! Recuerden a pegar micrófonos, por favor. Así me escuchan bien. Gracias. Y yo puedo leer la siguiente. La siguiente diapositiva. Esa es la única. Gracias. Muy bien. Bueno, les decía, en el método inductivo, al principio se analiza una pequeña parte de la información para después llegar a la parte más grande. El método deductivo empieza primero analizando la gran parte de la información para después llegar a una pequeña conclusión. ¿Continuamos? Ok. También tenemos algunas técnicas de investigación. Como podemos ver, número uno es la... La observación. La observación. La observación. Muy bien. La observación. Ok. La observación es una técnica de investigación que consiste... ¿En qué creen ustedes? En observar. En observar, en prestar atención, ya sea a los detalles de la vida cotidiana o una información a una persona. Ok. Entonces, la observación es una técnica que consiste en prestar atención. La observación se divide en observación participante y no participante. Vamos a ver, en observación participante, ¿qué se le viene a la mente a...? A ver, a ver, a ver, a Matías. Cuando escuchas observación participante, ¿qué puedes pensar? A ver, Matías. ¿No escuchas que no trabó? Ok, Matías, ¿me escuchas hoy, sí? A ver, a ver. ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan mejor? Sí, mis. Sí, mis, sí, me escuchan. Ya, ok. Preguntaba. Matías, ¿me escuchas? ¿Sí? Ok. ¿Me podrías decir qué es lo que entiendes cuando escuchas observación participante? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas observación participante? Mami, perdí el nombre. Matías, ¿tienes tu micrófono apagado? Sí, mis, ya estaba hablando con el micrófono apagado. ¿Qué? ¿El participante está observando? Sí, muy bien, muy buena respuesta. Ok, la observación participante es cuando el investigador se involucra, ¿sí? Se involucra ya sea en una actividad o en la vida cotidiana. Ahora, si esa es la observación participante, cuando el investigador se involucra, ¿cuál será la observación no participante? A ver, Macario, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí. Muy bien. Cuando digo observación no participante, ¿en qué puedes pensar? No participante. No participa la persona. Ah, muy bien, gracias Macario. Ok, si en observación participante es cuando el investigador participa en la actividad, en observación participante, como lo decía Macario, es cuando únicamente el investigador observa, no participa, solo observa, ¿ok? Muy bien, nuestra segunda técnica de investigación es la encuesta. Muy bien, la encuesta consiste en una técnica de preguntas, ¿ok? que redacta el investigador y que distribuye a las personas que son su objeto, es decir, a las personas a las que les quiere realizar la investigación. ¿Cuál es el objetivo de la encuesta? El objetivo de la encuesta es obtener información específica, ya sea sobre el fenómeno que se investiga, sobre la persona que se investiga, sobre el lugar. Ok, ¿me escuchan? Sí, no se escucha. No, ¿me escucharon? ¿No me escucharon? Sí, no se escucha. ¿Ahora sí? Sí, se trabó. Ok, vamos a esperar. Permítanme, permítanme, vamos a esperar. Sí, se trabó. Sí, se trabó. ¿Todavía? Se trabó, ok. Se trabó, mamá. ¿Todavía? ¿Todavía? ¿O ya me pueden ver y escuchar? ¿Ya? Sí, ya la puedo escuchar. Sí, un poquito mejor, Miss. Hoy sí, ok. Bueno. Explicábamos que el objetivo de la encuesta es obtener información específica, ya sea del fenómeno que se investiga, de la persona o del lugar que queremos investigar. Ok. ¿Por qué es lo que queremos saber características específicas? Por ejemplo, si yo les realizo esta encuesta a ustedes, a ver, me dicen si la pueden ver. ¿Ya vieron la imagen que está ahí abajo? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok. Si yo les pregunto, ¿a quién le gustan las papas fritas? A mí. A mí. A mí. A mí. Ok. Ok. Hay unos chicos que les gusta, hay otros que no. ¿Se dieron cuenta? Por medio de una encuesta, es como nosotros podemos saber datos específicos, ya sea de una persona, de un lugar. Gracias, Hillary. Continuamos, ok. Muy bien. Dime, Matías, ¿querías hablar? ¿Qué es lo que nos ha dado sobre la encuesta? El año pasado o antepasado, siempre, casi final del año, cuando llevamos con el dinero que ahorrábamos en el colegio, necesitábamos una encuesta para ver que comprábamos una mesa. Muy bien, ya vieron, ahí pusieron en práctica lo que es una encuesta para ver en qué se ponían de acuerdo todos para comprar algo, ok. Y ahorita no, 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 no vamos a... Ahorita no, porque no nos podemos ver, ok. Pero vamos a ver qué actividad hacemos más adelante, ¿sí? Muy bien. La segunda, la tercera técnica de investigación... La entrevista, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Regresamos, regresamos, regresamos. ¿Me escucharon o sí? Muy bien. Ok. Continuamos. La tercera técnica de investigación es la entrevista. También podemos obtener información por medio de la entrevística. ¿Por qué? Porque con esta técnica nosotros mantenemos una conversación con otra persona, ¿ok? Por ejemplo, yo les digo, ¿a quién le gusta madrugar? A mí mismo. A mí mismo me levanto a las 4 de la mañana. A mí mismo me levanto a las 5 de la mañana, pero luego me fui dormiendo más tarde. Ay, qué lindo. Yo quería hacer ejercicio y me quedé siempre cansada. Muy bien, Matías, muy bien. Los felicito, los felicito, los felicito. Muy bien. O sea, si les gusta madrugar, excelente. A mí mi papá me enseñó. Si no me levanto a las 4 de la mañana, me pega. Porque a mí... Por eso son puntuales las clases. Muy bien. Ok. Yo me levanto a las 7 y 53. ¿7 y 53? Casi, cuando vamos a entrar. Yo me levanto a las 7 y 53. Muy bien, chicos. Yo me levanto a las 7 y media. Ok. ¿Cuál es la diferencia en una entrevista y una encuesta? A ver, a alguien se le viene a la mente cuál puede ser la diferencia. Porque la... Que en una encuesta participan todos, y en cambio en una entrevista solo es para una persona. ¿Mis? Sí, muy bien. ¿Otra diferencia? A ver, dime. Eh, que una... En la entrevista uno se comunica con las personas y la otra es gráfica. Excelente. Muy buena respuesta. ¿Alguien más? Mis, yo. Dime. De que en la encuesta se vota. En cambio, en una entrevista solo una persona puede responder. Muy bien. Gracias. Ok. También, en una encuesta podemos obtener datos cualitativos. ¿Por qué? ¿Recuerdan qué es la palabra cualitativo? Sí. Esa la he explicado muchas veces. ¿De qué es? ¿A qué se referencia? Cualitativos. Que son cualidades que una persona tiene. Muy bien. Gracias. Excelente. Aquí es donde entran los tipos de datos, ¿sí? Tenemos datos cuantitativos, que son aquellos que se pueden medir y contar. Y los cualitativos, como ustedes me lo decían ahorita, son los que ofrecen información, ya sea de las características específicas del investigador, ¿ok? O a la persona que se está investigando, ¿sí? Muy bien, chicos. Bueno, ya que terminamos con nuestro tema, necesito que me acompañen porque vamos a realizar un pequeño juego, ¿ok? ¿Puede ser Fortnite? Yo creo que va a ser Among Us. Regresamos, ¿me escuchan? Yo me llamo Torito. Ok, le repito la tarea. Página 22 y página 23. Al terminarla, me la envían por Messenger. ¡Gracias! 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 Gracias.